Ahora sí lo tengo al señor Jorge Macri, que es ministro de Gobierno porteño y precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y fundamentalmente para este programa es que nos ha enseñado un truco para hacer los huevos revueltos, que es separarlos antes de ponerlos en la sartén, ponerlos en cualquier cosa, en un tap, en lo que quieras, pero que se aireen. Así que para nosotros, fundamentalmente... Y con manteca. Manteca, no, aceite de oliva. Nos enseñó con aceite de oliva. Sí, pero le podemos preguntar a él, ¿no? Porque está en línea. ¿Cómo le va, señor Macri? No, pará, pará, pará. Todo lo que les expliqué al revés. Pero no era manteca, se pudrió. Sí, manteca sí. Ah, ¿viste? Soy buen alumno, Jorge. Airearlo, no, airearlo no, al revés. Directamente, rompe el huevo en la sartén y movelo ahí con una espátula. Nada de airearlo, nada de batirlo. Bueno, pero no los ponemos directamente en... No los cocinamos directamente. Tienen que pasar antes una previa, tienen que hacer los huevos. Sí, sí, pero nada airearlo, digamos. Ok, no batimos nada. No, porque hay mucha gente que... No, 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 no hay que batirlo, no hay que incorporarle aire. Directamente a la sartén y ahí los mover despacito. Fuego lento, manteca, paciencia, nada más. Paciencia, amor y sean los mejores huevos revueltos. Perfecto, perfecto. Yo me llevo mejor con su señora lo que pasa, ese es el problema. Sí, te mando saludos, anda por ahí. Sí, con Belén me llevo mejor con usted. Pero bueno, tenemos diferencias insalvables con nosotros dos, señor Macri, por eso es. Pero bueno, la vamos a tratar de mitigar en esta entrevista. A ver, mi preocupación es... Dale. Es la de Dillon, no sé si es la de muchos, es lo mismo que pasa siempre, ¿no? Es prometemos el cambio de nuestras vidas, el todo o nada, el ahora sí vamos a hacerlo, en todos los órdenes, ¿no? Usted como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí es elegido. Y a mí me preocupa el grado de frustración que va a haber el día después cuando nos... A ver, no sé si nos demos cuenta que tenemos un país fracturado, tenemos inflación, pobreza, desencuentro político, desencuentro social, no tenemos adversarios si no tenemos enemigos, parece enemigo también entre ustedes, ¿no? A veces parece que Horacio y Patricia se detestan y bueno, yo creo que lo que viene es para construirlo entre todos, no esto de todos, todo o nada, sino todos o nadie zafa de esta. Sí, sin duda de esto se sale haciendo esfuerzos todos en el mismo sentido, digo, la mayor cantidad de gente posible, ¿no? No siempre vas a lograr que todos estén de acuerdo. No es mi planteo para la ciudad, justamente lo que planteo para la ciudad es cuidar todo lo que tenemos y superarlo, ¿no? Obviamente venimos gobernando nosotros, pero aún así yo no creo que todo esté mal, ni haya que romperlo para volver a arreglarlo. No, yo creo que hay que rescatar lo que está bien, corregir lo que está mal, yo creo que inclusive dentro de nuestra gestión hay cosas para revisar, y después hay cosas nuevas para hacer, la tecnología, los contextos cambian, las prioridades de la gente van cambiando, pero sí, hay un desafío que es bajar un poquito, tanto, digamos, el nivel de confrontación, yo trato de hablar siempre de mí, de lo que quiero hacer para la ciudad, no de otros candidatos, y yo te diría respecto de las promesas o los planteos más nacionales, tienen que ver con recuperar un sentido, a mí me parece que hoy lo que pasa en la Argentina es que hay una sensación en general de una inmensa mayoría de que no hay mucho por venir, esta sensación de que hoy estamos mal, pero es probable que vayamos peor, entonces uno tiene que emprender un camino en el sentido correcto, la gente sabe que no hay magia, que las cosas no cambian de golpe, pero quiere sentir que el esfuerzo vale la pena y que el premio está más del lado del esforzado, del mérito, que del pícaro o el prepotente, entonces esa sensación de que vamos para abajo tienen que cambiar por una sensación de que, bueno, haya una pendiente hacia arriba, aunque sea lenta, aunque tarde un poco, en algunos casos se puede notar más rápido, en otros menos, pero que valga la pena, que tenga sentido, me parece, es mi interpretación de lo que percibo en la gente. Jorge, buen día, Damián Juárez saluda, dos cosas, primero, antes de meternos en los temas de la ciudad, está tuiteando ahora la gente de Patricia Bullrich, que le damos la bienvenida a la noticia, que en principio habría un búnker unificado la noche de las elecciones entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, cosa que se venía pidiendo desde varios sectores para dar esa tan mentada imagen de unidad. Nos metemos en los temas de ciudad, si te parece, y las propuestas concretas, yo creo que es un buen espacio, y Huevos Revueltos en particular, es un poco nuestra impronta, para que los candidatos cuenten qué quieren hacer, más allá de las chicanas políticas, estamos todas las semanas hablando. ¿Qué cambiaría en la ciudad, si vos sos el elegido y no Martín Lustó? ¿Qué tenés para proponer? ¿Cuáles son los temas que pide la gente? Hay temas de seguridad, hay temas de vivienda, temas de alquileres, temas de construcción también, que la gente ve que los barrios están, de repente, atestados de nuevos edificios que no respetan los códigos de edificación. No, el problema es que los respetan. Ahí voy, arranco por la última. El código de edificación que se aprobó en el 18, para mí hay que revisarlo, porque permite altura en general en toda la ciudad. Cinco o siete pisos en cualquier lado. Yo soy de los que creen que hay barrios residenciales, de casas bajas, consolidadas, que hay que cuidarlos en ese estilo. No hace falta que se permita construir en todos lados. Vos tenés que dirigir el desarrollo. Entonces vos tenés barrios como Devoto, como Villa Ortúzar, Belgrano C, Belgrano R, Villa Urquilla, Coglan, Colegiales, Alto de Núñez, Núñez, Palermo, Crespo, que te están diciendo, pará, acá no, cuidame el barrio. No quiero perder la identidad de barrio que tengo. Entonces, ¿dónde hay que construir? Porque el desarrollo es bueno. Hay que dirigir el desarrollo más hacia el sur. Vos tenés barrios como La Boca, Barracas, Parque Patricios, bueno, Ni Hablar, Lugano, soldates que te piden a gritos de desarrollo. Que la gente vaya a vivir ahí, que haya nuevos emprendimientos. Entonces, me parece que uno tiene que tener esa sensibilidad, encontrar ese equilibrio. Y esto surge de la escucha de la gente. No es que yo me doy cuenta de mono sabio, de recorrer, de ver lo que está pasando, cómo te aparece un departamento en una manzana y afecta la calidad de vida de toda esa manzana. Mientras que por ahí cerca tenés, Villa Santa Rita o La Paternal, tenés Avenida Nazca, donde podrías estar construyendo, porque todavía hay lotes vacantes. Y ahí tenés transporte público, y tenés comercios, zócalo comercial, como se le suele decir. Hacia ahí hay que dirigir, me parece, el desarrollo. Así que uno de mis planteos es revisar, y esto es algo que hizo nuestro espacio político. Levanto la mano y digo, me parece que esto hay que revisarlo. En otro caso es seguir con una mejora que viene ocurriendo. En seguridad yo creo que necesita esta ciudad patrullaje en moto, porque de día hay mucho tránsito, el policía de a pie no alcanza, tenés mucho delito rápido en moto, arrebato, chicos que te arrebatan algo y salen corriendo, y es muy difícil de a pie o con el auto. Entonces las ciudades con tanta congestión de tránsito han resuelto muchos de sus problemas de inseguridad con un patrullaje en moto. Está claro que tenemos niveles de homicidios bajos en la ciudad, pero lo que ha crecido mucho es eso, es el arrebato, te roban la cartera, la mochila, el celu, la goma de auto. Entonces para eso tenés que tener una respuesta rápido, no alcanza solo con las cámaras que están buenísimas, que hay que poner más. Pero la moto ayuda mucho, igual que que la policía que esté en calle tenga las tasers, porque le permite detener a algún delincuente violento sin tener que usar un arma de fuego. Me parece que por ahí va. Y así en cada área, digamos, te puedo contar ideas en salud, la costa, recuperar la costa como ya se viene haciendo, pero en eso tengo experiencia por Vicente López. Creo que hay mucho por hacer. Y algunas, como te dije, es revisar lo que se venía haciendo para corregirlo. Yo creo que el Código de Desarrollo Urbano, como está planteado, hay que mirarlo, empezar de nuevo, y proteger los barrios bien residenciales que están consolidados, porque están bien, ¿se entiende? Esas casas valen, tienen valor, tienen identidad, el barrio está lindo, no necesitas promover desarrollo ahí. Jorge, el tema transporte, bicisenda, metrobús, ¿cambiarías, dejarías como está? Metrobús me parece una herramienta muy útil. Vicisendas, estamos haciendo una revisión con todas las cámaras e inteligencia artificial para hacer un conteo de la cantidad de bicis que usan algunas bicisendas, porque en este tejido de bicisendas hay algunas que han sido más exitosas que otras. Obviamente vos cada vez que haces una bicisenda tenés que darle tiempo a ver si la gente se acostumbra a usarla, pero si después de uno, dos o tres años siguen sin ser exitosas, probablemente no sean necesarias. Me parece que la bicisenda de Libertador entre General Paz y el túnel hay que revisar algunos aspectos de diseño, es muy difícil tomarte un taxi, subirte o bajarte de un auto, como está planteada la bicisenda en Libertador y eso genera una inequidad entre distintos medios de transporte, el taxi también es un medio de transporte público y si una persona de edad o con una discapacidad o con una mamá con un cochecito o alguien con una valija se tiene que subir ahí, se tiene que encomendar a Dios casi, porque no tenés lugar donde parar, estás entre la bicisenda y la calle en un cordón de 30 centímetros de ancho, entonces eso hay que revisarlo me parece un poco respecto a la bicisenda. En transporte una de las obras más importantes para hacer es el viaducto del tren Sarmiento que va desde Liniers hasta Caballito es elevar el tren igual que el Mitre, recuperar suelo, parques lineales verdes, esa es una zona que lo necesita. En ese caso, a diferencia de Barranca de Belgrano donde hay un polo digamos muy comercial que se fue desarrollando, en el caso del tren Sarmiento yo diría que hace falta más verde que otra cosa porque ya tenés avenida Rivavia que es muy potente comercialmente ahí a pocas cuadras, entonces hay que ver si hace falta un uso comercial ahí, pero sin duda levantarlo porque son barrios que están divididos, son accidentes que se evitan, le da otra fluidez al tránsito, esa es una de las obras grandes más emblemáticas que están proyectadas, sabemos cuánto cuesta, las podemos licitar inmediatamente y en dos años y medio tener esos barrios completamente distintos. Bueno, señor Jorge Macri, lo dejamos, se nos termina el programa, se nos hizo corto como siempre, lo dejo usted hoy cocina, tiene que salir por los barrios, ¿cómo es su agenda el sábado? Estoy por salir con Belén justamente para esa zona, para Caballito, para Flores, ¿van a ser mandados? ¿un poquito de campaña? ¿cómo es la salida familiar? Hacemos recorridas saludando vecinos, bueno, están las mesitas que se ponen ahora en campaña siempre que reparten los volantes, porque en mi caso las presidenciales se reparte la boleta, en mi caso como es boleta única electrónica damos un volantito y la gente después va y elige en la compu, así que... Pero su señora no se queda con las cartas, usted no le va dando las cartas o las cosas que le da la gente se le da a su señora, no, por eso su secretaria y no está dentro del programa, no. ella, no, para eso hay un equipo que se ocupa de responderla, no, ella me acompaña para darme un empujón, para ayudarme, para poder tener un rato junto también, porque la verdad que entre su laburo que va a Canal 13 y el mío nos inventamos estos ratos de compartir también... Ah, porque yo la represento también a Belén, entonces no quiero que usted se aproveche de hacer circunstancias, ¿no? Jamás lo haría, me parece muy bien representarla porque es un sol. Sí, así es, así es, lo sabemos. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande y un beso a Belén como corresponde, que tenga un lindo fin de semana. Le mando, Juan, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.